Amigos Radio Escucha de Batero Digital, estamos haciendo una mirada a Nueva York para que usted esté informado sobre lo que pasa en la ciudad. Estamos frente a frente al Car Wash with Bulls Car, donde venden los mejores carros aquí en la ciudad. Es una ciudad muy elegante. Aquí podemos ver el Madona, donde está abierto 24 horas del día. Todavía está la nieve aquí en la ciudad y tiene que estar cuidadoso porque es peligroso. Aquí usted puede verlo en www.bankbrockauto.com y ver los mejores autos que tiene usado. Es algo que he querido llevarle para que usted vea parte de la ciudad de Nueva York. Gracias. Gracias. Gracias.